Muy bien, ¿cómo están, Luisito? Bella tarde. ¿Cómo están? Espérate un poquito, espérate un poquito. Hola, Luis. Ministro, deje de hablar de lo que está haciendo. Quiero informar que tuvimos una reunión hoy con el gobernador Gerardo Morales, que pertenece a otro partido político, y el gobernador Jalil de Catamarca. Proyectos de litio, producción de trabajo. El litio está generando mucho empleo en Jujuy. Y bueno, ¿sabes lo que más produjo? Ahora se quiera reunir con Rodríguez Larreta. ¿Sabes lo que más produjo? Con Mauricio también, no hay ningún problema. ¿En qué te has convertido, Mauricio? Le voy a decir a él. Ahora sos un expresidente desocupado. Pichichi, ministro. Pichichi, Daniel Ciclú. ¿Qué más produjo este Ministerio de Producción? Dios mío, ¿cómo está? Tiene abstinencia. ¿Qué es lo que más produjo este Ministerio de Producción? Humo, humo, humo. No, reuniones. Reuniones. Ya llevamos, desde que asumí, 258 reuniones por día. Incomprobable. Por día. Por día. Y además, le sacaron la caja de las importaciones. Se la dieron a Guillermo Michel en la aduana de Atropano. Totalmente. Por ahí Nacho sabe. Yo me encargo de las producciones. El masivo. Hola. Hola. Lo más importante. Lo otro, puesto menor. Está sonriente, vuelve. Volvió a sonreír. Pero te quiero decir que el gobernador volvió con la tapa noticia. Y la tapa con la novia de la cual acusaba de todo. Que la encerraba cosas. Y era a ver que ahora que son, digamos, dos. Con la que viajó al avión en La Habana. Y la engañaba a Karina Rabolini. ¿No es cierto? ¿Y quién le pagó? ¿Y quién le pagó? Todos nosotros, como siempre. Totalmente. Ahora se ve que viene con muchas cosas de candidatura. Sí, sí. Es la esperanza blanca. ¿Cómo estaremos? Una tapa puede estar en la foto de la fiesta de Moyano. La renovación del gobierno este. Es espectacular. Aníbal Fernández, ¿no? Es el regreso de los muertos vivos. Con buena onda, ¿no? La película. También me reuní con otro ganador. Daniel Filmus. Para hablar sobre las Malvinas. sobre el futuro de la educación. La ciencia. ¿Cómo podemos seducir a los que el percioso? Yo soy de la época en que Guido Itela le mandaba... El Winnie Pooh. Osito de Winnie Pooh. Si le puedo meter una pregunta. Ministro, ¿no puedo hablar de las causas que están abiertas en la provincia de Buenos Aires? Una lanchita de juguetes. La lanchita que cautivó a Bolsonaro. La gran argentina que cautivó a Bolsonaro. Ahora esa lanchita la vamos a mandar a la mañana. Podemos hablar de los muertos que no contó en las inundaciones de la plata. 5,57 en todo el país. ¿Pero qué? ¿Qué cambia de prensa? ¡Papá! El dato es este, digamos. El masista este ahora le cae todo lo otro. No tiene un solo edad para solucionar nada. ¿Qué va a hacer? Es una cáscara vacía. Es un ministerio. Le puedo preguntar, señor. ¿Está contento? ¿Le prometieron algo para el año que viene? ¿Por eso está contento? Por ahora viajes. Sí, ¿se va a Alemania con el presidente? Se va ahora con el presidente. ¿Se va? Cuidado que la última vez que viajó con un presidente a una cumbre económica fuerte en Davos con Macri, terminaron peleados. Es cierto. Totalmente. Dijo, quizás después rompo. Les presento acá al futuro líder del justicialismo. Y capaz que se da. Claro, claro, claro. Capaz que se da. Yo quiero acompañar al señor presidente de la Cámara de Diputados porque la risa del señor Nelson Castro me pareció que estuvo fuera de lugar. Yo preferiría hablar con Nelson Castro, ¿no? La verdad que muy burlona. Muy burlona. En un momento donde la gente se pone estadista. La está pasando mal. Ustedes están tomando el pelo burlona porque ustedes se burlan de nosotros. Yo me sumo a la comitiva, querido. Muy bien, Nelson Castro, te quería preguntar esto. Voy este sábado, ¿eh? Pregúntale, Luis, pregúntale vos. A comer chucrut, querido. Vamos, 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 vamos. Es un poco pesado el chucrut. ¿Con quién está Nelson Castro? ¿Con Cristina o con Alberto? Con la jefa. Siempre con la jefa. Ah, o sea que no tiene el mismo problema de los colegas militantes de C5N que uno está con Alberto. No, no, no. Yo no dudo. Tiene un lío, ¿viste? Siempre mi corazón con la jefa, querido. ¿Quién manda ahí? La jefa. La uno. La guan. No, Nelson K. Te quería preguntar. Sí. ¿Viste el tole tole que se armó entre Nelson Castro, el auténtico, y el chino Navarro? Ay, 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 ay. O sea, vergonzoso. Realmente, la actitud de Nelson, patética. Pero, ¿cómo actitud de Nelson? El chino Navarro que tuvo la deferencia de ir a la Corpo. Por favor. Maleducado. Fíjate que cuando se sentó dijo, en este canal hay algunos opositores que duermen acá, vienen todos los días. Es la primera vez que me invitan, después de muchísimo tiempo. Le fue a kirchneriar el programa. No, pero cuando Nelson, con una mala onda, una mala energía. Si le recordó una causa que creo que todavía está abierta, no sé por qué lo sobreseñó. Bueno, pero cuando la agrupación del chino Navarro, le pagó en ese tipo, ¿cuántos muchachos de dónde sacan la negra, la vida? El chino Navarro dijo, hay un fiscal que dijo que no hay delito. Si el fiscal dijo, no hay delito, no hay delito. Ah, porque la justicia es impoluta. No hay delito. Por favor. Nelson, me gustaría preguntarte, Nelson. Igual también estuvo muy crítico con la jefa. Y eso es algo que... Ay, 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 ay. Pero este Nelson no deja hablar, ¿no? Es como el Nelson verdadero que deja hablar, que escucha. Ah, porque ustedes dejan hablar a todo el mundo, querido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No me rías así. Vas a jugar un poquito. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ¿sabés qué? Hoy vamos a hablar con Margarita en esta tarde. Tenemos una... Ay, por favor. Yo no sé si viene antes para conversar, Margarita. Hoy me toca a mí. Sí, sí, claro. Pero ayer no pudo, claro. Va a contar el chiste antes, pero lo vamos a tener. Le toca hoy y mañana, ¿eh? Porque ayer no pudo, el pase no daba. Sí, sí. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal, Luis? Sí, vamos a hablar un poco de planes sociales, del consejo de la magistratura, no sé. Hablen ustedes que saben de eso. Yo ya la denuncié a Cristina y yo ya gané. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno. Así que estoy muy feliz de estar acá. La denunció, efectivamente, como corresponde. Muy buena. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Además, ya... ¿Te acordás cómo hablaba Cristina de mí? Sí. Vos pasaste las escuchas. Sí. Que decía, Cristina, esta gorda. Sí, sí, sí. Y entonces, además, ella fue Margarita que la pegó, rojo, muy buena información. Gracias, Nelson. Cuando dijo que había sacado la plata de la caja del Banco Santa Cruz para llevarla a la caja fuerte, que estaba... Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Sabes qué? Es verdad. Fue la primera en decir eso, Margarita. Es verdad, hay que reconocerlo. Estaba preparando hoy la introducción para el programa y estaba queriendo buscar información sobre las cajas. Sí, claro. ¿No? Porque la pelea por el tema de los... ¿Qué es eso? La musiquita. Porque la pelea de Cristina por los planes sociales es caja. Es una pelea por la caja, no es ni por ideología, ni por equidad social. ¿Y sabés lo que hizo Cristina cuando Margarita Stolviser y Silvina Martínez denunciaron la existencia de esa caja? Se vio una fotografía de los casi 6 millones de dólares. Entonces, le inició una causa a Stolviser y a Silvina Martínez por falsa denuncia. Sí, sí, claro. ¿Dónde terminó esa causa? Sobrecedida Silvina Martínez y Margarita Stolviser. Yo ya gané y Silvina Martínez también, que es muy parecida a Liza Minnelli. Y tiene que ver porque la verdad que el kirchnerismo y el macrismo son un cabaret. ¿Viste? Estoy adentro juntos por el cambio, pero también hago críticas. Muy bueno, muy bueno. Ese es su valor. Ese es su valor. Hoy la veo a Silvina Martínez y le voy a decir que usted dice que se parece a Liza Minnelli. Es muy buena. Nosotros nos divertimos porque el país está bien. Ya hay gasoil para todos y todas, ¿no? Sí, exacto. Esto ya está. ¿Qué es eso? Cabo Cañaverales. Le mandamos un saludo a Nelson David, ¿no es cierto? Nelson David, un chofer de estas aplicaciones que es fanático de Nelson, fanático de Radio Rivadavia. Cuando subí me dijo, me suena esa dirección donde... Ah, Radio Rivadavia. Y pasa que a veces tengo que bajar el volumen porque a algunos le molé. ¡Ah, perfecto! Algunos kirchneristas detect, como dice Quique, ¿viste? Que Quique siempre le cuenta. Totalmente. A ver, Amelia, ¿tenés un último momento? Sí, me disculpen, pero... Interrumpo solamente, pero de todas maneras no ha pasado nada. ¡Epa! Un oyente nos advierte que escuchó un estallido en el Congreso. Entonces, verificamos. Efectivamente, hubo una detonación porque alguien había dejado, o no saben por qué, una mochila en la puerta del Congreso. Están trabajando en este momento, está cortado entre ríos, sobre el frente, están trabajando los ingenieros y está trabajando la brigada entre explosivos e hicieron detonar la mochila. Ese fue el río que se escuchó. Perfecto. Muy bueno, Amelia. Gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes. Un beso grande. Perfecto. No los pude escuchar en la última parte del programa. ¿Hay alguna novedad con el tema de la tragedia, del incendio? No, mira, no sé. Aparentemente, ahora queda por ver primero cómo evolucionan los heridos que han quedado, que algunos están bien, hay algunos que están con gravedad. Aparentemente ha venido a ser un calefacto. Hay que ver qué pasó. El fiscal en primera instancia dijo que estaba casi muy claro que había sido un accidente. Sí, sí, sí. Eso es claramente. Es decir, te impacta el elemento de lo fulminante, que fue que no dio tiempo para nada. Hay que hacer recomendaciones sobre cómo calefaccionar las casas todo el tiempo. Yo no sé cómo estaba la situación acá, pero es un tema para prestarle mucha atención. Eso es lo que queda del día de hoy. ¿Y el tema de los muchachos de la Cámpora, los muchachos de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular? Claro, con Grabois. No, no, Mutis por el fondo. Grabois no se lo escuchó todavía. Porque a Grabois no lo mencionó. No salió la CETEP, o sí salió, pero no salió Grabois, porque van a recoger, el kirchnerismo está recogiendo el proyecto que presentó la CETEP para un salario básico universal y de esa manera congraciarse con los movimientos sociales que no son piqueteros. Es decir, Grabois dice, si a mí me dan el salario básico universal no me importa que me saquen del medio, que se lo den a la gente. Cuidado que Cristina y Máximo también están proponiendo el salario básico universal. ¿Sabés cuál es la lectura de Cristina en esto? Que así como en su momento la Asignación Universal por Hijo, con otro contexto, produjo un espaldarazo a favor, en la intención de voto, muy importante. Parece, esto es informativo y deductivo, parece que Cristina dice, che, si vamos con esto en la gente. Bueno, dale, yo quiero cobrar lo que cobra ella de salario básico universal, dame tres palos, los tres palos que cobra la vieja, dame. Cuatro, cuatrocientos o no, por eso digo, dame ese salario universal, dale, y aumentámelo por inflación todos los meses. Por eso digo, Luis, por eso digo, la oposición, si cree que la oposición, digamos, tiene la oposición ganada, está absolutamente equivocada. Cristina va a especular con eso porque va a decir, si salió, no somos, si no salió, la culpa de los opositores que no quieren, no lo voten. Ojo con eso, ¿sí? ¿Pero qué dice? Esa, perdón, no tengo micrófono. ¿Qué pasó, sí? Pero eso, no, me quité con el micrófono, no sé si habrá sido el ministro o alguien, me quesnarearon. Sí. Pero, Alberto, ¿qué dirá de eso? Guzmán, ¿qué dirá de eso? A ver, Guzmán, a ver, el ministro, hace tiempo que no se lo escucha acá el ministro. Ha asustado, ¿eh? Está asustado. Más emisión sería, ¿no? Sí, claro, mucha más, mucha más. Bueno. Y si me lo piden y no queda otra. ¿Se bajan los pantalones? Y sí. Pero usted no pensó en ni un ser. No, 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 no. ¿Su dignidad qué vale? ¿Qué dignidad vale su dignidad? Claro, después de que explote, sí. ¿Cómo después de que explote, ministro? ¿Con qué dice? ¿Y usted qué hace al respecto? No, yo no puedo hacer nada. ¿Pero usted qué está haciendo ahora? ¿No viste los números? Sí, vi todo. Sí, lo vemos todo, pero ¿qué labura usted? Para llevar ni que comenta, son todos comentaristas. Es que sí. ¿Cómo es que sí? ¿Tiene una responsabilidad? Bueno, Stiglitz me dijo, aguantá lo más que puedas. Stiglitz está un poquito devaluado a nivel internacional. ¿Sabe que le quería mencionar eso? Pero gana en dólares igual. Sí, sí. Bueno, tendrá su colchón, pero... Él me dijo, vos aguantá lo que más puedas. Después te venís de vuelta bajo mi ala. Mirá, mirá. ¿Esta sabés que debió haber sido una idea de Kicillof que le dio a Cristina? ¿Por qué no le preguntamos a Kicillof? Con mucho gusto. ¿Está hablando Kicillof con lenguaje inclusivo? Inclusive. ¿Con algún problema de verbal de nuevo? ¿Habrá el pudió? ¿Pudié? Este es un programa plural y activo, ¿no? Profesor en la universidad. Yo alguna vez hablé con algunos alumnos de Kicillof. Hay las cosas que dije. Y no buenas. ¿Los compañeros de Facu? Porque yo les dije a los alumnes que se rebelen. Si hablaran bien de un profesor, estarían sometidos a una cultura neoliberal esteropatriarcal. Está muy bien que esos alumnes se rebelen. ¡Cultura liberal esteropatriarcal! Muy bueno. Se me ocurrió recién. Bueno, hoy estaban contentos porque le respondió este catedrático. Entonces, esto suena así. Cuando le responden, estoy en el centro de las cosas. Después, gestión, nada. Los alumnos, los docentes y los alumnos siguen protestando ahí. Sí, sí. Hoy te escuché con Alan. Ayer estuvimos hablando un poquito con nosotros. Bueno, así que Kicillof, así que puro humo, puro humo. Nadie nos va a decir a nosotros, come, tenemos que hablar. Pero, ¿eh? Ningún español nos va a decir a nosotros, se terminó la época de la colonia. Ya se terminó. Ahora es otro perfume. Es el olor al choripán que a tantos de ustedes le jode, le molesta. El choripán, lo nacional y popular. Lo lamento, lo lamento. Si quieren hablar correctamente, múdense a Madrid. ¿Qué tiene que ver eso? Y en la época de la colonia. No, no, no. Me escuro. Sí, una cosa. ¿Vos sabés qué? ¿Cuántos se están gobernando? Más de dos años, ¿no? Sí, claro. Gobernaron 12 antes, ¿no? 12, ¿no? Siguen hablando como opositoras. No, totalmente. Cristina habla como si fuera... Sí, sí, absolutamente. Bueno, obviamente. Si no fuera como si fuera... Cristina ha habido un cambio. Así que Cristina actúa como si este gobierno no fuera de ella, diciendo, yo no soy este gobierno. Pero ahora lo que hay que hacer es esto, y lo viene diciendo todos los días. Ojo que eso es un cambio a partir del viernes pasado. Sí, 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 una locura. Totalmente. Bueno. No huele loco, pobre presidente, también, ¿no? Yo a veces me conduelo. Bueno, qué digo. No, no te conduela, que estás en lo mejor de los mundos. Sí, sí, eso es lo que necesito. Lo veo que se equivoca tanto, ¿no? Necesito eso, que me veas como víctima si puedo terminar el mandato. No, no, acá todos los periodistas podemos tener una visión, además, personal, plural. Hace mucho que no hablo con mi amigo Alfredo Leuco de Arquepina. ¿Por qué? ¿Qué haces, Alfredito querido? ¿Cómo va? Como el orto estoy. No, ¿cómo? Sí. Esto parece poco vivir en este país de cuarta, de mierda. Eh, eh, eh. Alfredo. No, no, en este país no. Cuidá, cuidá la lengua. Nuestro país. Muy bien. Cuidá la lengua. Muy bien. Eso me hace acordar a una señora que entra a la farmacia. No, no, no. No, no, Margarita, le toque. Pede, pede, pede. Dice, señor farmacéutico, no me vende un forro. Pero señora, cuida la lengua. Bueno, que sean dos. No, que. No, que. No, que.